Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Rubén Murcia Prieto, que ya lo presenté en el vídeo anterior, y estamos hablando con él sobre dietas veganas, vegetarianas, etc. En esta segunda parte vamos a entrar un poco en unos tipos más raros de dietas vegetarianas como puede ser la dieta frungívora, la crudívora o también la dieta macrobiótica y vamos a ver algunos aspectos generales acerca de ello. Así que no me voy a enrollar y dentro vídeo. Si quieres vamos a más tipos, por ejemplo tendríamos también una dieta macrobiótica que dentro de la literatura científica, pues en principio está indexada en PASMED como dentro de las dietas vegetarianas y se define en ese buscador como una aproximación de la nutrición basada sobre todo en cereales integrales, lo que aporta mayor cantidad de energía a la dieta, legumbres, vegetales, hortalizas cocidas y se utiliza mucho el principio chino del bien y el mal. O sea que aboga, por ejemplo, por una dieta basada también en productos ecológicos locales y de temporada y bueno, en macronutrientes pues se basa específicamente en un aporte mayoritario de hidratos de carbono. Por ejemplo, en dietas vegetarianas no tiene por qué la dieta ser rica en hidratos de carbono. Podría ser perfectamente una dieta pues alta en grasas, por ejemplo. Incluso no sería difícil dentro de una dieta vegetariana hacerla cetogénica incluso, ¿vale? En las dietas macrobióticas sí que se utiliza ese principio del gine y el ya, ¿no? O sea que realmente eso implica que todo tiene que estar equilibrado por ambas fuerzas, ¿no? Y se hace un paralelismo entre el equilibrio en el organismo humano que, por ejemplo, sería 5 yin por un yang, ¿no? Que es la relación que existe entre el sodio y el potasio sanguíneo. Así, por ejemplo, según esta filosofía, pues una alimentación equilibrada o correcta sería la que respetara dicha proporción. Los alimentos yang serían calientes y los yin fríos. El problema es que, por ejemplo, las solanáceas, o sea que alimentos tan en principio para nosotros saludables como los tomates, los pimientos, berenjenas y patatas. Incluso hablamos también de remolacha, el aguacate o las espinacas. Y algunos defensores de este tipo de dietas, pues directamente, pues eso, excluyen las solanáceas en general, ¿no? También porque creen que van a afectar al equilibrio del calcio, ¿no? Dentro de otro tipo de ramas de dietas vegetarianas, podríamos encontrar también el crudivorismo, ¿no? Que lo podríamos definir, por ejemplo, como una alimentación que se basa en alimentos no sometidos a altas temperaturas, ¿no? O sea que si nos referimos a dietas vegetarianas o veganas, pues podríamos incluir, porque el crudivorismo sí que podría incluir alimentos de origen animal. Pero tenemos el crudivegetarianismo y el crudiveganismo, ¿no? El crudiveganismo los excluye en su totalidad y el crudivegetarianismo, pues sí que incluiría, por ejemplo, leche cruda o queso de leche cruda, por ejemplo, o huevos crudos, también lo podrían incluir, ¿no? En general, las personas que son crudívoras no lo son al 100%, la mayoría de ellas lo son en un margen que va del 70% al 100%, ¿no? O sea que realmente sí que es verdad que consumen algún porcentaje de su alimentación de alimentos cocinados, pero la mayoría, la mayor parte de la energía, las aportan en general las frutas en este tipo de alimentación. Bueno, estas personas dicen que son crudívoras porque en principio, pues para alcanzar una mejor salud, creen que este tipo de dieta es la mejor para prevenir la enfermedad y también, pues eso, para vivir de una manera natural y saludable, pues por el mayor tiempo posible, ¿no? La aplicación de estas dietas o en lo que se ha visto que es mejor o peor, pues es cierto que en algunos estudios se ha observado que podría ser útil en algunas enfermedades como alergias, artritis reumatoide, también sobre todo para una reducción del peso. ¿Por qué? Para una reducción del peso. Pues porque la absorción de nutrientes, sobre todo de energía, en alimentos cocinados es mucho mejor. O sea que realmente no absorbemos la misma energía cuando tomamos una patata hervida que cuando la tomamos cruda, ¿no? Y lo mismo aplica, por ejemplo, a un huevo o prácticamente a cualquier tipo de comida, ¿no? También es verdad que este tipo de personas que siguen esta dieta, pues no lo ven como una dieta simplemente, sino como una forma de vida, ¿no? Hay un montón de estudios para no alargar, alargar tampoco esto demasiado con este tipo de dieta. En general, pues se ve que hay algunos estudios útiles, por ejemplo, para artritis reumatoide, para fibromialgia. Se ve siempre una pérdida de peso muy importante. También se ve que las personas que hacen este tipo de dieta en general ya parten de un IMC bajo y llegan a un IMC muy, muy bajo, lo que puede comportar serios problemas de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos estudios no solo se ve una reducción de los niveles de vitamina B12 porque este tipo de dieta, pues lógicamente si es cruda y vegana, pues no incluye la vitamina B12, sino que también se ve problemas de amenorrea con lo que esto implica para las mujeres, ¿no? Incluso se ven en los estudios que más del 50% que hace este tipo de dieta, pues presenta amenorrea, ¿no? O sea, que eso es preocupante. En general, pues eso, si comparamos este tipo de dieta con una dieta normal americana, pues por un lado, pues tenemos, claro, lógicamente se basa en productos con alta densidad nutricional, no energética, y lógicamente algunos tipos de vitaminas, pues están bastante aumentados, ¿no? Y minerales, como por ejemplo el potasio, la vitamina C, vitamina B6, la vitamina A tiene mucha fibra, pero se observan otros nutrientes que son significativamente menores, ¿no? Como por ejemplo, pues por ejemplo la vitamina B12 que hemos comentado, el zinc, el sodio y el fósforo, ¿no? Y algunas veces también, pues se ve menor consumo proteico, ¿vale? Esto es más o menos en general lo que podríamos decir. Hay que llevar mucha precaución con este tipo de dietas. Precisamente eso, porque el problema más serio que puede haber es esa desnutrición, esa pérdida de peso tan importante al seguirlos, ¿no? O sea que también, en verdad, que tenemos alimentos que son crudos, pues que tienen bastante densidad energética, ¿no? O sea que, por ejemplo, sabemos, tú sabes perfectamente que los frutos secos, pues eso, tienen mucha energía. Que el aceite de oliva virgen extra en presión en frío, pues también tiene mucha energía. Si somos, por ejemplo, crudo y vegetariano, pues el queso de leche cruda también tiene mucha energía. Y podríamos enriquecer este o el coco, el coco también tiene bastante energía. El aguacate es otro alimento que tiene bastante energía. Pues podríamos utilizar estos alimentos, pues para que no se produzcan los efectos secundarios que suele llevar este tipo de dieta, ¿no? Y por último, pues también tenemos el frugivorismo, ¿no? Que ya sería la rama más extrema que hay en todo, en la rama de los vegetarianos, ¿no? No quiere decir que solo se coma fruta, aunque sí que es verdad que hay una parte de los frugívoros que sí que solo comen fruta. Pero esta palabra de frugívoros viene del frus frugil latino, ¿no? Y significa fruto, el que come el fruto, ¿no? O sea que realmente etimológicamente serían los animales cuya dieta está constituida por frutos, ¿no? En el estricto estilo botánico, no solo las frutas, ¿no? Por ejemplo, entre otros, pues podrían comer frutos secos, podrían comer semillas, ¿no? Eso sí, en general, pues productos de origen animal no tienen nada, excepto para alguna minoría de frugívoros que sí que meten miel, ¿vale? Entonces, como te comentaba antes, Carlos, hay algunos que sí que lo llevan hasta un extremo mayor y incluso solo toman fruta que se ha caído del árbol, ¿no? O de la planta para no causarle daño, ¿no? Algunos dicen incluso que sería impropio consumir futuras plantas, porque esos no toman semillas, ¿no? Y sí que es verdad que la mayoría utiliza una definición, pues más amplia, ¿no? La definición estricta como botánica del fruto y, bueno, pues comen, aparte de frutos secos y frutas, pues incluso algunas legumbres, guisantes, incluso olivas y cacao, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente hace este tipo de dietas? Pues algunas, por razones religiosas, ¿no? Porque incluso hay un pasaje de la Biblia que dice que, bueno, que Dios dio los árboles para que se comieran fruta, ¿no? Y la gente lo lleva al estilo estricto, ¿no? De la religión, ¿no? Y lo toman como literal, ¿no? Pues otros utilizan otro tipo de razones, ¿no? Porque, por ejemplo, razones medios mentales, culturales, de sostenibilidad y también de salud, ¿no? Por ejemplo, creen que eliminando este tipo de alimentos de origen animal, pues se elimina la toxicidad dentro del cuerpo, ¿no? Algunos también, pues, añoran un pasado, el pasado inicial del género homo como recolectores y, pues, cuando éramos prácticamente frugívoros también al principio, que hay datos de que los primeros homos prácticamente mayoritariamente la energía procedía de frutas y, bueno, lo hacen por estas razones, ¿no? Y yo creo que, más o menos, hemos dado unas bases, un poco, de las diferentes ramas que forman el vegetarianismo. Como ves, es un amplio espectro que incluye desde la dieta ovolasteo-vegetariana, que es la más estudiada, a otras más minoritarias. Vale, yo creo que es muy completo lo que hemos dicho, pero al ser tan completo me surgen muchísimas preguntas. Sintetizando, tendríamos los primeros tipos que has dicho, que serían los de flexitarianos, lo de los pesco-vegetarianos y los ovolasteo-vegetarianos y ya los vegetarianos estrictos, que eso vamos a analizarlo más a fondo durante el resto de la entrevista. Luego tendríamos la dieta macrobiótica, la frungívora y los crudiveganos principalmente, ¿no? Ya sobre lo que es la frungívora y crudivegana, yo creo que queda todo claro las precauciones que hay que tener, de que en la crudivegana es muy fácil tener un déficit de energía que puede dar lugar a problemas, etc. En la frungívora también ha quedado bastante claro, pero en la dieta macrobiótica hay algo, porque lo vemos como algo muy místico, de hay alimentos buenos, hay alimentos malos, que por una parte yo pienso que esto es, al final psicológicamente a una persona le va a hacer que tenga más ganas de consumir los alimentos que se entienden como malos, pero bueno, esto ya podríamos entrar aquí en debate. Entonces quiero saber si hay alguna evidencia científica que respalde este tipo de dietas macrobióticas. Perfecto, vamos a ello. Pues no es que haya alimentos buenos y alimentos malos, ¿no? El yin y el yang, sino que hay que seguir una proporción, ¿vale? O sea que no quiere decir que unos sean buenos y otros sean malos, sino que ellos piensan que hay que proporcionarlos, ¿vale? Alimentos fríos, alimentos calientes. ¿Hay alguna evidencia de ello? Lo primero que te quiero comentar, bueno, si quieres lo comentamos después, es lo que dicen las asociaciones de nutrición. Pero yendo simplemente a la evidencia científica que hay, sobre todo hay una dieta que está diseñada, varios tipos de dietas, por Mario Pianesi, ¿vale? Ese tipo, ese investigador se dedica a hacer estudios experimentales, estudios clínicos con dietas macrobióticas y las utiliza en general para problemas de metabolismo, ¿vale? Estamos hablando de síndrome metabólico y sobre todo diabetes. Realmente si echamos un vistazo a la literatura científica, los resultados son extremadamente positivos, ¿no? O sea que son dietas que a pesar de que, bueno, la gente a lo mejor está un poco confundida si no ha estudiado bien la literatura científica y cree que una dieta alta en carbohidratos es imposible de tratar para una persona que tiene este tipo de problemas, ¿vale? Sin embargo, si profundizamos y estudiamos lo que es la información científica que tenemos disponible hasta ahora, eso no es así. Hay muchos casos de reversión de diabetes con dietas altas en carbohidratos y con este tipo de dietas se observa precisamente eso, un cambio radical en tanto en la homeostasis de la glucosa, en la glucosa basal, en la hemoglobina glicosilada, en los diferentes estudios que se han hecho con este tipo de dieta macrobiótica, ¿vale? O sea que en general podemos decir de que los resultados que tenemos para el tratamiento de este tipo de patologías con este tipo de alimentación es muy bueno. Otra cosa es que algunos investigadores que han estudiado las posibles deficiencias de este tipo de dieta, sobre todo en un pasado, sí que hayan visto que los niños que seguían este tipo de dieta tenían más deficiencias, ¿no? Seguramente no es lo mismo una dieta diseñada por un investigador que unas dietas desde hace de los años 60 o 70 que se hacían en grupos de hippies, por ejemplo, ¿vale? Y que claro, lógicamente no había tanta seguridad, tanta investigación, tantos análisis detrás de ellas, ¿no? Pero, vamos, yo creo que este tipo de dieta podría ser útil como herramienta dietoterapéutica, por supuesto. Al final se podría entender como una forma de educar en cierto modo a qué alimentos hay que incluir en más cantidad en la dieta y qué alimentos menos. Pueda estar más de acuerdo con unas cosas que con otras, pero si en general funciona, pues hay que decirlo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en esa distinción de que, por ejemplo, haya que excluir la solanáctea o, bueno, incluir en pequeñas cantidades la solanáctea, el tomate, la patata. Aunque los tomates o las solanácteas, las patatas, este tipo de filosofía las limite, no tenemos base científica para decir que estos alimentos hay que limitarlos en sentido estricto. O sea, que realmente, aunque la filosofía de ese tipo de dieta lo diga, realmente, como personas que nos gusta la ciencia y que nos debemos de basar en nene y ella para hacer recomendaciones, pues nosotros vamos más allá de la filosofía de un tipo de dieta o de estilo de vida que otro, ¿no? O sea, que yo no puedo decir a la gente, no, como máximo, tómate una patata y un tómate al día, ¿vale? Porque son muy yin o son muy yang, ¿vale? Yo no lo diré. Lógicamente, si una persona viene a mí con ese tipo de filosofía, pues intentaremos cuadrar la dieta para que sea saludable. Como ya te digo, estoy seguro que la cuadran estos investigadores que hacen tantos estudios clínicos con ella. Claro, al final no tenemos que adaptarnos a una etiqueta, que es lo que al final son estos tipos de dietas, sino que tenemos que ver lo que tiene de bueno cada una, lo que tiene de malo, y a partir de ahí establecer una idea general de lo que es saludable y lo que no.